Bésame Bésame, entreteje mis sueños Y que mis emociones se disuelvan en esos pétalos de tu boca Bésame, entreteje mis sueños Y que mis emociones se disuelvan en esos pétalos de tu boca Bésame, con el destello de tus ojos Con esa mirada ardiente de la silla A prisión entre tus labios mi espera Explora cada rincón de mi piel Prueba a desnudarme Descorre mis cortinas Y en el ventanal de mis ansias Asómate para beber mi rocío Bésame Y con tus poros sedientos Absorbe mi transpiración ardiente Despliega los pétalos de tus labios Por mis ardientes anhelos Riega con tus humedades mi esencia Deja que mi lujuria diseñe tus encantos Con los versos desprendidos en mi delirio Bésame, y cuando llegue la mañana Seamos fuego y ternura Pasión y locura Bésame, y cuando llegue la mañana Seamos fuego y ternura Pasión y locura Bésame, solamente eso Bésame, besa mi amada eterna Y realiza mis sueños A mis sueños Bésame, besa mi amada eterna Bésame, solamente eso Bésame, besa mi amada eterna Y realiza mis sueños